Continuamos en el programa en Contexto, mire ya van dos en menos de dos semanas, es decir una semana después de que tembló en México, vuelve a temblar, ya usted lo sabe, ya la noticia ha salido por todos lados, ya no es noticia, pero vamos a analizar lo último y algunas cosas que fallaron, si es que falló la alerta sísmica, qué fue lo que pasó esta vez y para eso nuevamente está con nosotros en la línea telefónica desde México, Bruno Acuña. Bruno, ¿cómo estás? Luis, te saludo desde México para informarte que justo el día 19 de septiembre, 32 años después, un sismo de 7.0 en la escala de Richter golpea el centro de México y de nuevo cuenta la capital del país es la más afectada, el temblor tuvo su origen a 120 kilómetros de la ciudad de México, cerca de 48 kilómetros de profundidad duró apenas 20 segundos, Luis, pero las ondas impactaron por mucho más tiempo, uno o dos minutos en las montañas y en los valles. Esto fue, déjame aclarar, que fue de 7.1, ¿correcto? Es correcto, 7.1 grados en la escala de Richter y golpea al centro del país debido a que el víctimas mortales que asciende a 238, la mayor parte residentes en la ciudad de México, 12 en el estado de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 4 en Guerrero y una en Oaxaca. Del total de víctimas te comento que desafortunadamente 30 son niños, cerca de 45 edificios cayeron derrumbados solo en la ciudad de México, pues es un temblor que impacta solamente rebasado con el temblor que se presentó hace 32 años también en la ciudad de México, este mismo día en el año 1985. Exactamente, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que se registre un sismo en el mismo día exactamente 19 de septiembre? Es increíble. ¿Qué es lo que falló esta vez, Bruno? Porque los muchachitos, por ejemplo, y esta cifra hay que decirlo, hoy estamos grabando en jueves, entonces este programa está saliendo el sábado y no sabemos si esta cifra obviamente va a cambiar, definitivamente puede cambiar, pero sabemos que los muchachitos, por ejemplo, estaban o los empleados también estaban en sus trabajos, los muchachos en las escuelas, nadie supo, la alarma no sonó como se supone que debería sonar, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué no sonó la alarma, Bruno? Es importante destacar que se escuchó pero apenas 20 segundos antes de que iniciara el temblor y es que de acuerdo a Carlos Valdés, director general del Senaprep, Centro Nacional de Prevención de Desastres, este sistema está diseñado para detectar los sismos que se registran como punto central o epicentro desde la costa donde se activa el sistema y en red llega oportunamente a la Ciudad de México y otros estados del centro del país, sin embargo esta vez ocurrió a escasos 125 kilómetros de la capital de la república en Puebla, por lo cual la gente no alcanzó a desalojar los edificios, escuelas, prácticamente todos se encontraban o en actividad escolar o también en actividades laborales, pero te comento otro factor adicional que propició este número de personas afectadas, es que apenas, Luis, cuatro horas antes, con el simulacro de temblor que cada año se lleva a cabo en conmemoración del sismo de 1985, se efectuó evacuación de personas en escuelas, dependencias gubernamentales y empresas de la iniciativa privada, pero a cuatro horas de haberse llevado a cabo este simulacro, en muchos casos la gente no asimilaba que se trataba ahora sí de un terror, exactamente y con solamente 20 segundos de diferencia, muchos incluso supusieron que era una falla en el sistema y no prestaron la atención debida de ahí que no se actuó oportunamente y los daños ya los estamos recibiendo. Ahora, hay que entender que la Ciudad de México se siente los temblores más que en cualquier otro lugar, incluyendo el lugar donde se registró el epicentro o cercano al epicentro y la razón es porque la Ciudad de México, el Valle de México fue construido desde hace decenas de años obviamente sobre un lago, entonces cualquier movimiento telórico que se siente o que se registra a los alrededores, se va a sentir mucho más en la Ciudad de México. Así es, se le llama la placa de cocos que se desliza por debajo prácticamente de la misma placa norteamericana, un ritmo de alrededor de 7.5 centímetros por año, sin embargo, en la Ciudad de México la situación se complica justo por eso que comentas y es que esta zona es notoriamente vulnerable a los sismos porque el suelo es muy suave y húmedo, el suelo amplifica la sacudidas a semejanza de una gelatina y tiende a licuarse, lo que significa que la tierra puede transformarse en una semejanza de un líquido denso de acuerdo a los especialistas. En el temblor del 85, del 1985, muchos edificios grandes quedaron destruidos, el sismo de este martes fue otro golpe, pues de igual impacto. Aquí es importante destacar que estos edificios que hasta el momento se tienen cuantificado, que han sido derrumbados, que cayeron con el movimiento telúrico, la mayoría son estructuras muy antiguas, son menos sólidas que las que actualmente ya se han estado construyendo ahora con nuevas normas oficiales de construcción para evitar situaciones como las que se vivieron en el año 1985 y que ahora se volvieron a repetir el pasado 19 de septiembre. Y estaba escuchando algunas estadísticas también de que las construcciones que más fueron afectadas esta vez fueron también en las zonas que más afectadas resultaron en 1985. Así es que son situaciones que hay que revisar por ahí con el gobierno de la Ciudad de México, obviamente deben saberlo. Así es, exactamente en la punta, en la parte del centro de la Ciudad de México es donde se está generando este mayor impacto a semejanza de hace 32 años y que ahora son los edificios más antiguos y que la solución para la devastación a causa de los terremotos sería sugerido para que estos edificios se demolieran, pero no tiene un costo económico apto para las autoridades, de ahí que se estuvo valorando demasiado y bueno, ahora con este nuevo movimiento telúrico, pues las consecuencias ya las están viviendo los habitantes de la capital del país que únicamente tuvieron escasos 20 segundos para ponerse a salvo. Es increíble. La ayuda de otros países también está comenzando a llegar. Japón envió a expertos, a policías, a bomberos, 71 de ellos desde Japón. Así es, y se sigue todavía trabajando entre los escombros y justamente es a partir de la llegada de apoyo de otros países como España, Israel, Colombia o Chile, que han empezado a arribar aquí a la Ciudad de México para operar en estos lugares donde se prevé que todavía pudiera rescatarse de mucha gente gradualmente, es que se ha ido apoderando de este lugar el grupo de especialistas, pero las tareas son lentas y bueno, la sociedad civil no deja de volcarse también para prestar su ayuda. Te comento por otra parte, Luis, que bueno, el gobierno de la República a través del presidente Enrique Peña Nieto ya declaró tres días de duelo nacional, informó que se implementarán tres etapas para poner en marcha inmediatamente, la primera es apoyo a la población damnificada, elaboración de un censo y reconstrucción. En un mensaje nacional confirmó en cadena por toda la República que ya se han rescatado hasta el momento más de 70 personas, esto en la Ciudad de México. Y eso gracias al grupo de los topos que vamos a hablar contigo, Bruno, en el siguiente segmento. Vamos a seguir con Bruno, Bruno Acuña, en el teléfono desde México. Mientras tanto, antes de ir a comerciales, quiero decirle que si usted quiere ayudar a los damnificados por los terremotos en México, puede hacerlo a través de la Cruz Roja. Si usted quiere ayudar, como le digo, a los damnificados por el terremoto en México, lo puede hacer. En la página de internet de la Cruz Roja Mexicana, ahí está, www.cruzrojadonaciones.org, usted puede hacer donaciones monetarias usando una tarjeta de crédito débito, solo debe crear una cuenta con la Cruz Roja, es muy sencillo, por supuesto, le tomará solo unos minutos para hacerlo. El Consulado de México en Indianápolis no está recibiendo ropa, comidas, ni otros artículos, porque el costo de las operaciones de traslado, la logística, vaya, el traslado de esos artículos, sería mucho mayor que si la Cruz Roja Mexicana recibe el dinero y compra esos artículos allá en México. Así es que la mejor forma de ayudar a nuestros hermanos mexicanos damnificados por estos fenómenos naturales es haciendo una donación monetaria a través del sitio web de la Cruz Roja Mexicana. Y hay, por supuesto, organizaciones en Indianápolis que están ayudando también en eso. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con Bruno Acuña desde México y le voy a mostrar una reacción de un niño que sobrevivió. El niño en cámara explica qué fue lo que pasó, cómo sobrevivió este terremoto. Muy, muy interesante. Regresamos después de esta pausa, no se vayan. ¡Gracias!